Una vez más Lo que pasa siempre Miras algo que parece tan difícil conseguir Y es que de repente Pasan cosas que tal vez No se puedan repetir Una nueva historia Todo en la memoria Que es tan difícil Si te estuve No dañes a ver Damos vueltas Sin saber a dónde ir Nos detenemos No es sólo un reflejo De lo que tengas que decir No dañes a ver 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 Que va a seguir Que va a seguir Que va a seguir No dañes a ver No dañes a ver